Para los comerciantes y empresarios antioqueños, es vital garantizar la continuidad de sus negocios de la mano de programas como gestiono el riesgo fortalezco mi negocio, una iniciativa de FNALCO Antioquia y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Este será el tema que trataremos con Andrea Hernández, ella es economista, especialista en gerencia de proyectos y profesional en resiliencia del programa gestiono el riesgo fortalezco mi negocio. Andrea, bienvenida. Muchas gracias Catalina por la invitación. Andrea, explíquenos qué es la continuidad de negocio y cuál es la importancia para comerciantes y empresarios. Claro que sí Catalina, la continuidad de negocio es la capacidad que tienen las organizaciones para prepararse ante la posible ocurrencia de un evento que pueda interrumpir sus actividades y que eso afecte de manera parcial o total el buen funcionamiento de la misma organización. ¿Cuál es la importancia? La importancia radica en que las empresas se van a anticipar ante la ocurrencia de esos eventos. ¿Por qué? Porque se van a preparar no solamente para responder cuando esto ocurra, sino antes, durante y después de la ocurrencia de ese evento que altere el debido funcionamiento de la organización o de la empresa. Además, Catalina, esa importancia de la continuidad de negocio también se refleja en los beneficios que tiene para las empresas aplicar la misma. Por ejemplo, hay confiabilidad. No es lo mismo para un cliente ir a una empresa que no, digamos, tenga preparado el terreno en caso de que ocurra una emergencia y que la entrega de ese producto se pueda ver afectada a una empresa que sí tenga preparado ese terreno, ¿cierto? Entonces, yo como cliente voy a sentirme más confiada de ir a esa empresa. Otra cosa, si yo detecto cuáles son los riesgos que tiene mi empresa que pueden interrumpir la continuidad de ese negocio, yo puedo adquirir pólizas de seguro que me curan ese tipo de riesgos. Por ejemplo, un incendio. Yo ya sé que si mi empresa es susceptible a que ocurra ese incendio, entonces yo voy a comprar una póliza de seguro para ese en particular. Otra cosa, los procesos van a ser más seguros. Todas las empresas tienen muchos procesos, ¿sí? Y esos procesos, entre más seguros estén, entre mejor planeado se encuentren dentro de la organización, pues va a ser mucho mejor para ella misma, para evitar esas posibles interrupciones o que si se da esa interrupción, el impacto sea el menor posible. Andrea, ¿qué es un plan de continuidad de negocio y por qué las empresas deben implementarlo? Bueno, Catalina, el plan de continuidad de negocio es una serie de procedimientos que la empresa documenta para restaurar, para responder, para reanudar las actividades en caso tal de que llegue a ocurrir un evento que interrumpa esa debida operación de la organización, ¿cierto? ¿Por qué las empresas deben implementarlo? Porque las empresas con esto van a poder mitigar o van a poder reconocer qué es lo que puede afectar la debida operación de la organización. Uno comienza o las organizaciones comienzan a definir si hay unos riesgos más altos, otros más bajos, que pueden alterar el debido funcionamiento y sobre eso entonces actuar y definir ese plan. ¿Qué debe hacer una empresa para asegurar la continuidad de negocio? Hay cuatro cosas que debe hacer una empresa para asegurar la continuidad de negocio. En primer lugar, debe analizar cuáles son los riesgos que pueden impactar de una mayor manera esa continuidad de ese negocio o las operaciones de la organización, ¿cierto? Hacer una clasificación del riesgo más bajo al más alto y sobre eso comienzan entonces a determinar o a realizar una serie de acciones que le permita a la organización responder en aquel momento. En segundo lugar, está controlar el daño. Cuando ocurra el evento, la empresa debe poder responder inmediatamente para evitar que se prolongue lo sucedido. En tercer lugar, está reanudar las operaciones. Puede que la empresa la reanude al 100%, pero sí en un nivel aceptable que le permita obtener la menor pérdida posible. Y por último, realizar el mantenimiento del plan. Es decir, si yo hago un plan y detecto ciertos riesgos, yo en un año, por ejemplo, debo poder revisar nuevamente ese plan y detectar si los riesgos que yo identifique en el momento inicial incrementaron, se mantuvieron igual o si surgieron nuevos riesgos. Andrea, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender más el tema de la continuidad de negocio. Claro que sí, Catalina. Gracias por la invitación y espero que los comerciantes y empresarios encuentren valiosa la información sobre continuidad de negocio. A ustedes los invitamos a consultar toda la información relacionada con el programa en nuestra página web www.gestionorriesgos.com. Ya que nos encontremos aquí en nuestro próximo capítulo del programa Gestión el Riesgo Fortales con mi negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto.